Fíjense que, hablando de las comidas, solo en el trópico, en Tabasco y en Veracruz, Campeche, se desayuna pescado, en pocas partes. Cuando yo era jefe de gobierno, aquí, que desayunábamos, a veces yo invitaba, venían personas del extranjero, altos funcionarios públicos, y los invitaban a decir, ¿no quieres una mojarra frita? Pues no, no se acostumbra a eso, pero en general. Pero sí vámonos a desayunar, que no sea mojarra, ni empanada de pez de lagarto.